Nos ponemos de pie, Román Chocolatito González, futuro salón de la fama, campeón en cuatro divisiones de los mejores boxeadores del siglo. Román, bienvenido aquí a la Cazaca Boxing Club, muchísimas gracias hermano por tu tiempo y tu espacio, ¿qué tal todo? Buenas, buenas a todos, para mí un honor también que me estén invitando para esta entrevista y pues súper contento aquí, una familia y pues entrenando para cualquier cosa que pueda venir en el camino. Le quiero dedicar este programa a Fernando Sabatini que fue el gran gestor de esta entrevista, lamentablemente está trabajando en su otro trabajo, no nos va a poder acompañar, así que le quiero mandar un gran abrazo y dedicarle este pedazo de entrevista que para nosotros sin duda es un momento épico y sagrado, Román. Me dijo, entrenando para lo que viene, ¿dónde está ahora? ¿Está en Nicaragua? Sí, estamos aquí en Nicaragua, estamos aquí entrenando ya con mi equipo de trabajo, pues esperando que lo que pueda venir en el camino, ¿verdad? Y luego pues estar listo para un campamento. Qué buena noticia, Román, que nos das, porque yo te soy sincero hermano, sos de mis boxeadores favoritos, un prócer en el deporte y para mí eres chocolatito a los 60, 70 años, si quieres se retira recién ahí, pero la verdad que me pone muy contento que digas que estás entrenando, no de encampamento, pero sí entrenando, ¿verdad? Sí, precampamento. Pre-campamento. Está fea la cosa, no creas, si entrenando, corriendo en la mañana, pues posiblemente la semana que viene ya comenzamos a aguantar para que cuando lleguemos a campamento, pues no vayamos con mucho entrenamiento y pues, pero sí le estamos metiendo con todo. Pregunta, Román, ¿hay algún estimativo de fecha para pelea o nada? No hay nada, no hay nada, no hay nada confirmado, pero sí estamos en la expectativa de cualquier cosa que pueda venir en el camino. Y me veo obligado a hacerte esta pregunta, digo, ¿estás pensando en ser campeón en cinco divisiones o te vas a quedar ahora en Super Mosca? Bueno, esa es una amesta que hay, pero vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que viene, vos sabés que uno pues tiene planes, pero al final la última palabra la tiene Dios, vamos a ver qué es lo que viene, cuál es una oportunidad de qué viene. Sé que en el boxeo muy pocas veces pasa lo que uno quiere, pero vos qué deseo tenés, digo, si te dan la posibilidad, ¿a Gallo o en Super Mosca? Oh, si me dan la oportunidad en 118, ¿verdad? Es una oportunidad muy buena, pues sería genial, ¿verdad? En mi vida de volver nuevamente a ser campeón de la 118, pero al final pues la última decisión, ¿verdad? La tiene aquí Toto Honda y pues vamos a ver qué es lo que lo tienen de nuevo. ¿Te gustaría enfrentar al ganador de Nonito Donaire y Peque Santiago? Bueno, si me dan la oportunidad, obvio que sí, me gustaría una oportunidad como esa y pues si no, pues ni modo, pues buscarla 115, un título y pues a ver qué viene. ¿Yoka está con Mr. Honda también o no está firmado Kazuto Yoka? Porque ese podría ser una buena pelea, vos ahí en Japón también sos un hombre ilustre. Yo pienso que no, 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 no. O sea que podría darse, digo. Posiblemente una pelea con Yoka, pues esa es una, hay muchas expectativas, pero vos sabés que a la vez todo cambia. ¿Puede ser que estaba en negociaciones esa pelea antes de que Yoka enfrente la primer pelea a Joshua Franco y ese empate y esa derrota que te quitaron de la mano con Estrada trabó un poco la cuestión? Digo, ¿habías negociado previamente para pelear con Yoka? No, 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 no. De esa pelea desde hace mucho tiempo se ha caído, ¿verdad? Uy, desde que estaba en 108. Pero al final nunca se dio esa pelea. Pero vos sabés que los planes de Dios son perfectos y pues se dio una oportunidad con una pelea con este niño que se llama Yafai, la cual aproveché la oportunidad y pues ganamos nuevamente. Y luego después viene la unificación, ¿verdad? Con el gallo. Y luego pues vamos a ver que durante todo este año que hace falta que hay de nuevo para que el año que viene, si Dios quiere, el año que viene vengamos con cosas buenas, ¿verdad? Buscando un título. Y título ya me tiraste vos, Román, digo, ¿desde 108 que se está hablando de la pelea con Yoka? Así es. Y nunca se pudo dar. Nunca se dio, o sea, nunca se ha dado esa pelea. Ojalá que se dé porque sería un gran tiro, aunque nadie me va a robar la ilusión de poder ver Román el chocolatito González contra Nonito Donaire, una pelea que estoy esperándose mucho, o por qué no con el Peque Santiago, que se lo ve con muchas posibilidades. Corsario Aguirre nos manda 5 dólares, gracias. Chocolatito va a estar en la transmisión mañana. Saludos de Austin, Texas. Soy de Nicaragua. Chocolatito es de mis boxeadores favoritos. Le comento a la pasada, Román, nosotros hacemos narraciones de lo que es boxeo, sin imagen obviamente por los derechos, pero no, lamentablemente no nos va a acompañar el Chocolatito mañana en la transmisión, aunque está invitado, obviamente, si desea estar con nosotros, gracias a Roger Bermúdez también, 5 dólares. ¿Cómo? ¿Cuánto? Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Hacemos, señores, ya estamos abriendo ahora las donaciones para tener al chocolatito de comentarista. Qué lindo, muchachos. Estamos molestando. Qué grande, qué grande, muchachos. Saludos. Acá a 9 y cuarto de la noche, allá a 6 y cuarto, ¿no? De la tarde. Sí. Frío o calor allá, o sea, casi un frío tremendo. ¿Calor? Sí, sí. No ha entrado todavía la lluvia en lleno, con todo. Uf. Y si cuando viene la lluvia, no, 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 nadie lo para, eso. Ah, tipo lluvia bíblica, ¿no? Así es, sí es. ¿Calor seco o calor humedoso? ¿Qué tipo de calor hay ahí? Seco. Oh, bien, ¿no? Acá un calor humedoso, asqueroso. Chocolatito simplemente es una gran leyenda. Mirá lo que dice acá de las Gou. Yo empecé a boxear gracias a Chocolat. Saludos a la leyenda viva desde España. Abrazos gigantes. Desde España. Qué grande. Acá también salta Argentina. Sí, argentino. Toda la gente que se está conectando en este momento. Saludos y bendiciones a todos. Ay, momento épico. Acá también nos dice, nos dice Manu Díaz. Sabés, Román, que antes, antes que llegues vos, perdona que justo te interrumpí. Antes que llegues vos estaba, estaba hablando acá con, con la gente, ¿no? Y yo decía que, yo personalmente lo vi ganar a Marco Antonio Barrera las tres peleas por sobre el terrible Morales. Y te vi ganar a vos las tres peleas sobre el Gallo Estrada. Digo, la segunda para mí fue un robo a mano armada. La tercera mucho más pareja que podía ir para cualquier lado. Pero round around te vi ganar por un punto. ¿Cómo te llevaste vos con la decisión de la última pelea? No te pregunto por la segunda porque para mí fue un robo a mano desnuda. Al final, pues, la última decisión no tienen los jueces. Vos sabés que aunque digamos maravilla y de ahí no pasamos, vos sabés. Triste que hoy en día el boxeo, ¿verdad? Se ha visto muchas cosas, pero ni modo. Y son cosas que uno nunca lo espera. Eso no es desde hoy, eso es desde la pelea cuando Manny Pacquiao peleó también. Hubo tantos fallos que quizás no estaban de acuerdo. Pero ni modo, lo importante es darse cuenta que la vida sigue, que ya le gana. Y con todo. Frustra al boxeador que quizás una persona que por ahí no haya hecho un entrenamiento de boxeo te termine robando la ilusión de ganar una pelea. Tanto sacrificio, al final, pues, ver que te quitan la pelea de la mano. Y, pues, eso es una manera de que uno en la vida se pone a pensar tantas cosas y que no es justo, pues, que estén pasando ese tipo de cosas. Sabés, Román, que hablábamos recién del Gallo Estrada. ¿Posibilidad de una cuarta pelea o ya no te interesa, digo, teniendo en cuenta lo que pasó en, más que nada en la segunda pelea, ¿no? Porque creo que en la tercera te veo por un punto, pero digo, puedo ir para cualquier lado, la segunda sí. Todo es posible. Todo es posible. Siempre y cuando paguen bien. Usted lo sabe. Entonces, al final, pues, uno de mis sueños que tengo es pelear un título de la 118. Si me dan la oportunidad y, pues, prepararme como nunca y, si Dios quiere, condenarme como cinco veces campeón del mundo y, pues, yo feliz y contento. Pero vos sabés que los planes del boxeo todos cambian y, pues, vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y, Román, ¿por qué no se dio antes la pelea esa que todos queríamos ver con Nonito Donaire? ¿Estuvo con Honda también, Nonito, o no? En esas cosas no tengo conocimiento. Ok. Pero nunca se ha dado la pelea esa con Donito. Jamás se ha... Hemos tenido un interés, pues. Hasta ahora se está dando eso. Pero al final, pues, Donito, pues, es un tremendo campeón. Buenísimo que el día de mañana, pues, hay pelea. Va a ser una pelea muy, muy difícil. Y, pues, esperando en Dios que... Que venga en la mejor condición, pues, se gane la pelea. ¿Verdad? Y, pues... Todo es posible. No, y me hablaste de dinero, digo. Si hay que apostar mañana, ¿vamos a Nonito o vamos al offset del Peque Santiago? Sí, nos vamos con todo. Peque es un muchacho, pues, muy fuerte. Igual que Donito también, que está... Viene de ascenso, ¿verdad? Avanzando y luchando. No va a ser una pelea fácil para los dos. Va a ser una pelea muy difícil. Pero siento yo que la experiencia de Donito también va a salir a flote. Me den de bueno. Y la... Y el otro niño me den de Peque porque está joven y viene con esa gana de ser campeón del mundo. Y, ¿sabes, Román, que me hablaste antes de la pelea que no se concretó con Casuto y Oka? Contame, ¿cuántas peleas a lo largo de tu vida se negociaron y estuvieron cerca y no se pudieron dar? Porque, digo, me imagino, no sé, quizás pienso en Rigondó, ¿por qué no? Naoshi no, güey. Pero, contame, ¿hubo alguna, además de Yoka, de que se haya hablado mucho y que, lamentablemente, no se haya podido concretar? Bueno, que, bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, ¿verdad? Siempre se ha querido amarrar esa pelea, pero vos sabés que él está amarrado con otra promotora también. Y, pues, yo estoy con aquí, Don Honda, que es Tekken, ¿verdad? Y nunca, pues, he llegado a un acuerdo a confirmar esa pelea. Pero, si me dan la oportunidad en Japón, pelear con él sería una tremenda pelea. Un muchacho que ha venido avanzando cuatro veces campeón del mundo, ¿verdad? Y, pues, enfrentarme con él sería, pues, algo buenísimo para toda la audiencia de Japón. Una tremenda pelea. Serían campeón en ocho divisiones, ¿no? Porque cuatro la de Yoka y cuatro las tuyas. Pero, digo, ¿ha habido alguna otra pelea que, lamentablemente, no se haya dado, pero que hayan estado en conversaciones a lo largo de toda tu carrera? Bueno, que esa es la única, pues, que se ha caído muchas veces, que no se ha llegado a confirmar, pues, esa pelea. Con Naoye, pues, nunca jamás hemos, desde que él comenzó de la 108, nunca, pues, estuvimos ese tipo de, de, con ganas de pelear. Nunca se llegó, porque estuvo muy cerca aquí, Tom Honda, en ese momento. Y, a la vez, pues, estaba muy cerca. Pero, pues, yo siento yo que cada quien buscó su camino, ¿verdad? Hoy, Naoye, pues, está demostrando de qué está hecho. Y, pues, casualmente, hace poquito dije que él está, para mí no tiene nada que seguir demostrando. Él está como número uno, libra por libra. Y, pues, es un tremendo campeón. Es un muchacho fuerte. Tiene pegada y, pues, está en su momento. Y, pues, hoy por hoy está difícil que alguien nos pare. Mira, mira la pregunta acá que nos hace Ítalo. Igual para mí sería un peleón. Yo te soy sincero. Yo, si se hace Chocolatito con Inoue, sea cual sea la división, yo voy ahí con, voy el dinero, voy con Chocolatito. Yo me muero con el chocolate. ¿Qué se sintió quedar número uno en el ranking libra por libra de ESPN después del retiro de Floyd, dice nuestro amigo Ítalo Alejandro Vásquez? No, pues, llegar a eso, como nosotros decimos, a esos niveles, estar como número uno, fue una bendición, ¿verdad? Y, pues, lo disfruté como nunca, gocé. Y he gozado mi carrera también. Tanto he luchado en un momento bueno, un momento difícil, pero la he disfrutado de una u otra manera. Y lo importante, pues, echarle ganas a estos últimos cartuchos que tenemos para el día de mañana decir, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás y, pues, me retiro y echar la última gana, las últimas herramientas que tenemos. Uno, hermano, te ve boxear y digo, parecés un niño, ¿no? Porque tenés una condición física increíble. Todas las peleas, más de mil golpes. Pelé a los doce asaltos con la misma intensidad. Pero, claro, lo que uno no ve son los campamentos, los sacrificios, el tiempo alejado de la familia. Si tuvieras que poner vos quizás un número de peleas de aquí hasta el final, ¿cuántas te gustaría realizar? Bueno, yo digo tres peleas, ¿me entiendes? Pero vos sabés que ya son 36 años que tengo y, pues, ya, pues, todo cambia, ¿me entiendes? Todo cambia, pero en el debido camino vamos a ir a darlo cuenta, ¿me entiendes? De muchas cosas y, pues, esos son los sueños, pero al final, pues, todo puede pasar en el camino. Y, bueno, te dije recién, ¿no? Que parecés un joven boxeando, pero todos estos años de sacrificio y de campamento, ¿qué es quizás lo que más te hace, lo que más te cuesta trabajo ahora con la edad? Bueno, un poco el peso, ¿verdad? El peso, eh, 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 ya duele todo. No, totalmente, ¿no? Sí, los entrenamientos muy pesados, correr en la mañana, entrenar cuatro horas todos los días, pero cuando el cuerpo ya tiene condiciones, va de viaje, ¿me entiendes? Va con todo. Pero al final, todo sacrificio, eh, vale la pena. Eh, tiene su resultado al final y, pues, los resultados que he tenido, pues, me lo han dado en el momento de la pelea y, pues, y quiero seguir luchando para ganar nuevamente un título. No, y hablaste de ser campeón en cinco divisiones, de querer tener tres peleas más, ya has hecho una carrera brillante, eh, estás dentro, para mí, del Salón de la Fama, sin duda alguna, te has fajado con todos, te han robado tus peleas, le has ganado, has estado y sos parte dentro de esos cuatro fantásticos de los pesos chicos, habiendo hecho tanto dentro del boxeo, ¿cómo se mantiene el hambre de gloria y las ganas de seguir boxeando después de todo lo vivido? Por supuesto, tenemos una, esa es nuestra meta, de, de ganar un título más. Por eso, eh, estoy poniendo de mi parte para que venga una pelea importante y así, pues, eh, tener un buen resultado en cualquier pelea que pueda venir en el camino. ¿Esperabas un combate más competitivo, Román, con, con Rey Martínez? Porque yo, digo, me imaginaba, te soy sincero, yo pensaba que ibas a ganar, pero pensaba una pelea mucho más pareja, yo creo que, que lo tuviste del Raúl número cuatro, número cinco, casi que noqueado de pie y obviamente por esa bravura, esa valentía, ese aguante y esa asimilación, no, 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 no se fue noqueado, Rey Martínez, pero digo, ¿vos también te esperabas una pelea más competitiva? Bueno, Rey Martínez es un muchacho muy fuerte, que aguanta sobre todas las cosas y, 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 pues, si te descuidas, si te descuidas, te, te pego un golpe, me entiendes, que te puede mandar a la lona, él es muy fuerte y, pues, el Equina me mandó, pues, pelear con mucha inteligencia, en las cuales, eso es lo que hicimos, ¿verdad? Y, pues, dominamos la pelea, casi todo, ¿me entiendes? y, pues, tratamos de, 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 de ser un, mucho, inteligente en el momento de la pelea y eso es lo que hicimos y, pues, realmente, pues, cuidado puedo decir también de que fue una pelea, pues, bien bonita, la cual, pues, esperando en Dios que Rey Martínez, pues, sea un muchacho que le eche gana el tiempo que le queda para seguir adelante. Román, definime a Alexis Arguello y definime a Arnulfo Bando. No, pues, me ha dado la bendición de conocer más grandes personas como el Alexis Arguello, la cual, pues, Alexis me enseñó muchas cosas, las cualidades, los talentos, que él, pues, en su vivido momento, pues, fue grande en el boxeo y, pues, luego, pues, Don Arnulfo que el tiempo que él estuvo como entrenador, pues, igual aprendí de él, ¿me entiendes? Y, pues, un hombre disciplinado que es lo más importante y, pues, aprendí muchas cosas buenas de todo. Después estuve con Gustavo, después luego con, hoy estoy con Don Marco y, pues, sigo aprendiendo. La vida es un aprendizaje, la vida es de echarle ganas y, pues, y mientras uno tenga la fuerza, salud, sobre todas las cosas y hay que salir adelante. Totalmente, Román, ya te voy realizando las últimas preguntas, hermano, es viernes por la tarde, has entrenado, obviamente estás cansado, se viene ahora el fin de semana, querés disfrutar con tu familia. Espenso Crawford, dame ahí un pronóstico para esa pelea y por qué vías y por nocavo por puntos, Román. Ah, la chocho, me pone la cosa fea, me pone a la gente, bueno, pero ni modo, yo voy a, es que mira, el trafo es un tipo que pega, me dice, pega fuerte, me dice, pensé en una persona que también pega, pero el trafo pega más para mí, me dice, se pone mucho, pero mira, hermano, yo siempre iba a dicho esto, me dice, Mike Tyson es un hombre que ha pegado fuerte, me dice, es un caballete, pero cuando se cuidó, sabe que se vino para abajo Mike Tyson, yo siempre iba a dicho que el que venga en la mejor condición, pues, ese va a ganar la pelea con mucha mucha inteligencia en el momento de la pelea en cuanto suena la campana, pero sí, yo pues con, quería una respuesta fuerte, al hueso, yo le doy a los dos, me dice, no puedo, pero le doy a Spencer, me dice, por puntos, o vamos a sorpresa, nocao, por decisión, no, el otro no es coto, el otro pega, chiquito, me dice, también se lo lleva, y qué pelea, ojalá que estén a la altura, me gusta, esa pelea no va por nocao, va por decisión, y esa pelea la están esperando como una, con un boom, pero no creo que sea una pelea que sería muy fuerte, estoy equivocado, pero va a ser una pelea de mucha inteligencia, me dice, mira cómo te hago, para mí, tiran la canita y salen a pescar, ¿me entiendes? no digo, una pelea tranquila, cuatro o cinco roms de estudio, va tocando, ese me den de la, es mi humilde opinión, tal vez te veo equivocado, pero, esa es la pelea que, realmente, pues me den de, la que, yo estoy esperando, no es una pelea, me den de que, van a matarse. Quizás se roban las miradas en el combate ecuestelar o mismo el de Nonito, para mí, la pelea de la noche va a ser la de Nonito. Sí, ese, el pitbull también, el pitbull, el pitbull fuerte, va con todo, ese no anda con, con estudio, ese va a lo que va, ese es un Mike Tyson, va a lo que va, y eso es importante, ¿me den de por qué? Porque, él es una persona que, está segura lo que va a hacer, en el momento de la pelea, y pitbull, es una persona que pega, demasiado fuerte, y eso es impresionante, porque, cuando los rivales, sienten la pegada, pues, va a chivas, en equina, y, y pues, es un hombre que, es difícil que, te deje desarrollarte, la mano, porque, va adelante, encima, 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 y, y eso es bueno, pues, ¿me den de por qué? Va conectando, los golpes, con mucha fortaleza. No, y, y qué bueno, Román, que lo diga vos, hermano, porque lo digo yo, y me dicen, que el pitbull, es un tirapiedra, que el pitbull, no tiene técnica, digo, y que lo esté diciendo vos, que eso es una palabra, autorizada, digo, lo dijiste vos, es el mini Tyson. No, no es lo mismo, hablar que está de arriba, chiquito, ¿viste? El chiquito, te pega un golpe, envídese, no, bueno, obvio que en su debido momento, él va a ir aprendiendo, eso así es, mi hermano, ¿me entendés? Él va a ir aprendiendo, va a ir agarrando más, ¿me entendés? Entre más peleas con gente buena, él va a ir agarrando, ¿me entendés? Talento, y si estás joven, el problema es que todas las peleas no son iguales, ¿me entendés? Entonces, es un muchacho que va adelante, encima, y que pega demasiado fuerte, no hay que quitarle el mérito a nadie, hermano, ¿me entendés? Es lo que es lo que es. Guau, guau, y ahora sí, Román, te hago la última ya, la verdad que lo estoy disfrutando, ojalá verte pronto, hermano, la casaca box, inclubes tu casa, la verdad que he disfrutado cada minuto de esta charla, al momento que te retire, que vos decís tres peleas, ojalá que te retires en los 70, porque digo, el ritmo, la calidad, la técnica, y la pegada, la podés ir de arriba para abajo, en todas las divisiones, y no hay un boxeador con tus cualidades, pero, ¿cómo te ves una vez retirado, te ves dentro del boxeo, quizás como promotor y demás, o yo te me imagino, no sé, en el medio de una montaña, totalmente alejado del boxeo, pero quizás me equivoco, ¿cómo te ves vos una vez que cueles los guantes con el boxeo? Porque se te ve al mismo tiempo muy fanático también del deporte. Sí, sí, no, pues, obvio que sí, cuidarle a muchos talentosos, que bien digas que caragua hay, verdad, que cuidarle, estar montando velada amateur, así sí, la misma línea de Alexis Arcuello, así como, él montaba cada 15 días, ahí salí yo, ¿me entiendes?, como campeón, y pues, y ahorita, pues, por el momento estoy metido, pues, en lo que es, en apartamento, en casa, me metido en eso, y pues, Hotelería, ¿no?, también, así, y pues, gracias a Dios me está yendo un poquito bien, en la lucha, vos sabés, y pues, pero sí, siempre, obvio que el boxeo, jamás, eso se te va a quitar, si eso ya lo venimos, me entienden a Sandra, hay que ayudarle a muchos jóvenes, y pues, enseñarle la disciplina, así como Alexis me enseñó, mi papá, me enseñó disciplina, para llegar a, a ser campeón del mundo, y así, quiero enseñarle a muchos jóvenes, ¿me entiendes?, que quieran tener la oportunidad, como mi persona, como muchos campeones, y pues, eso es algo que realmente me motiva, y esperando en Dios que, que, que en su debido momento se dé todo. Guau, hermano, Román, la verdad que nos has regalado unos minutos increíbles, ¿cómo, cómo la pasaste, hermano, la pasaste bien? todo muy bien, gracias a todos, y a todas las fanaticadas, bendiciones, saludos a todas las personas, que me están mandando saludos, a las personas, esos jóvenes, que se cuiden, que le echen ganas, y que, puedan, en su vida, cumplir su sueño. Gracias, Román, te pido un último favor, le podás enviar en este momento, un saludo a nuestro hermano, Fernando Sabatini, que obviamente fue el gestor. Saludo a Fernando, y ese Fernando, es otro nivel, otro nivel, saludos a Fernando, bendiciones, que Dios te bendiga, voy a toda tu familia, siempre echándole ganas, y que sea Dios, poniendo las cosas, en nuestras vidas, para cosas buenas, bendiciones a todos. Román, te queremos mucho, de verdad hermano, te extrañamos, arriba del ring, así que esperamos verte pronto, porque la verdad que, lo necesitamos, como aficionados, y fanáticos al deporte, Chocolatito, gracias hermano. Bendiciones a todos, cuídense. Un abrazo.